Hemos decidido remodelar, refaccionar y ampliar el hogar San Luis, a efecto que nuestros abuelos que estén acá estén bien atendidos y a su vez que tengan un lugar cómodo, digamos. Y bueno, como veíamos que estaba un edificio de muchísimos años, nunca se le había hecho nada, bueno, hemos comenzado desde los techos, desde las aberturas, digamos, de las piezas, desde el propio comedor, hoy estamos ampliando, que lo podemos ver en un rato ahora, ampliando los lugares de pabellones nuevos, digamos, para nuestros abuelos y después terminaremos refaccionando y dejando a nuevo cada uno de los baños, a efecto, digamos, que este edificio quede nuevo y de aquí para adelante, los próximos años, sea un lugar, digamos, acogedor para nuestros propios abuelos, porque obviamente había lugares que estaban totalmente deteriorados. Seguro. Bueno, ya se ven las modificaciones aquí en el frente, donde estamos en este ingreso lateral que nos decía se va a transformar en un patio, porque vemos incluso que está cerrado, digo, lo que limita con el hospital específicamente, ¿no? Así es, porque aquí hay tránsito de gente y la idea es comenzar a cerrar el hospital. Hoy tiene muchísima afluencia de gente que viene a hacerse atender y obviamente el tránsito de gente, al no estar salado, al hospital estar totalmente abierto, nunca sabe uno quién es quién y obviamente la necesidad de cuidar a nuestro personal, nuestros abuelos, tener el control, digamos, si bien esto es un hogar, es un hogar abierto y entonces los abuelos pueden entrar y salir. Queremos reubicar y darle la entrada original a efecto de tener el control de cuando el abuelo sale para saber dónde va, digamos, y estar atento a ver cuándo viene. Entonces hemos separado y esto va a terminar siendo un patio interno donde los abuelos, con las remodelaciones que les falta todavía a esta parte, los abuelos en verano salen a la nochecita, digamos, a escuchar radio, a tomarse un mate, a charlar entre ellos. Esto va a ser un lugar, digamos, para que ellos puedan estar durante la tardecita. Modificaciones también va a sufrir, está sufriendo el frente, cambios, remodelaciones, rejas, vemos en la entrada original. Así es, porque se va a volver a la entrada original por Moreno, donde hemos sacado todas las rejas que estaban en la pared, porque vamos a arreglar el frente, lo vamos a calafatear todo el frente y obviamente va a ser pintado y obviamente está recondicionada la reja, las vueltas a colocar y estamos haciendo un paredón de entrada con reja donde va a tener una entrada principal a efecto, digamos, de que tenga una sola entrada tanto para los abuelos, para quienes quieren venir a visitar, digamos, a los abuelos internados y hasta el personal. Esta parte será solamente de emergencia cuando hay que trasladar a algún abuelo hacia el hospital para ser atendido, entonces tendremos nosotros un control y una separación entre lo que va a ser el hospital, porque ustedes saben que ha encostado también está todo lo que va a ser la nueva pediatría, la neonatología, con lo tanto hay que comenzar a separar, digamos, para tener un control del flujo de gente. ¡Gracias!